Mancon 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 Casconverters Esa cosa tu sabe Hostia un tiro lo he dejado No se si hay mas gente Eh Se me va el arma que flipas tu Oye había un casco del 2 ¿no? Bueno haría matar a ese tíos Puedo mirar en el mercado alemán Hostia es verdad Pero tu estas en Alemania Osea pues Alemania es para coñas eh Ahí los juegos están baratillos Bueno lo que es Mega Drive En Inglaterra también está bastante baratet Osea llevo 3 piñets tío Tengo una mira y voy para allá Tu pueblo tiene una panadería que trabaja menos peña que que Por chiquitos Vamos A ver como afrontamos esta situación Fue bastante bien Te mata Te mata Te mata Te mata Te mata Te puta tío Te mata Te mata Te mata que me cae sin comer A ver A ver una vez puse unas cosas de los críos para vender en internet Y me escribió un tío preguntándome a ver si vendía videojuegos En serio Entonces entiendo que con la pernidad se me acolcho yo o algo así Podría ir la verdad Unas balitas Un ampliato Un ampliato Un ampliato El C4 es el coche tío Tío Me falta una empuñadura chavales Empuñadura ya ampliado Vale dale caña tío Aquí estaremos Prate Prate Que recuerdo sparen primera tío Iba así hacia... Prrrrrraa No ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! También han pasado lejillos Joder, tío, ¿qué pasa el coche, tío? Es que raro ese respawn ahí, ¿no? Madre mía, el coche es, tío Voy a ir tirando para aquí, buscando pasar el avión O por aquí seguramente había gente rotando por la carretera ¡Suscríbete! 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 Una bici ahí, tío No veo a nadie No escucho disparos Me quedan 50 Estoy patrullando A ver si me aniquilan Joder tío, no veo a nadie No dispara a nadie Miros Así me lo explican Peña tío Cómo va chaval Vámonos Con el papamóvil ¿Dónde va este tío? Oh, tengo un interceptor Interceptor ¿Dónde va este tío? He parado un coche por ahí atrás, tío ¡Eh! ¡No! ¡Joder, puta! Me ha penchado la rueda ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¡Corre, corre! ¡Ahora corres! ¡Se ha tirado! ¿Qué pasa ahora, tío? ¡Ven, ven! ¡Ven para acá! ¡Ven, tío! ¿Sería que me va a joder ese, tío? ¡Ven! El que estaba por aquí me lo haría matarlo, eh ¡Ven, son! No, no, no te creo No puede ser Joder, escena, mierda Tengo que volver a por ese Tiene una fama Es tú, me has pelotado, tío Jesús, ¿qué pasa? Jesús, ¿qué pasa? Jesús, ¿qué pasa? Jesús, ¿qué pasa? Jesús, ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Joder. Tiro jodido entre los putos árboles. Nico, gracias por el fuego. Bienvenido. Le he dado. Le he dado. ¡Tío! Mueres, 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 mueres por zona. Y ese tío también tiene que morir por zona. ¿Qué haces? De aquí de puta madre. No le veo el de ahí. Yo me quedé ese de ahí. Está por ahí. Está por ahí. No. el coche con c4 sería épico en el tejado de puta madre me queda el guiri que va por ahí vale no está en zona vale no está en zona no puede ser no está en zona no está en zona me queda nada tranqui tranqui estoy abriendo aquí ya estoy ya estamos y dices all these haters mad cause i'm finally in my bag flexing all on purpose and all my bitches bad running up a check counting commas in my jack throwing all these racks I never check восc i don't ever check the tags we may be doing soczo we may be watching the tags